Esta es la J de Sile En Sile ya no hay esquiles, el refrán es farolero Por un caminito entre el olivar, pasito a pasito llegué hasta un pinar Junto de una fuente me sentí a esperar, como no venías empecé a dudar Son sus calles tan gentiles, son sus calles tan gentiles Como el parque La Glorieta, desde aquí pa' donde mire Te enamora la belleza, no te ofendas porque siga Echiendo flores a mi tierra